Hola chicos, buenos días, bienvenidos a otra clase más, a la última clase de esta semana. Acuérdense que cuando hablamos del quinto y último día, hablamos del viernes. Y hoy es viernes 26 de febrero del 2021 y estoy muy contenta, de verdad muy contenta, muy satisfecha de ver los resultados que obtuvieron el día de ayer en la evaluación. Veo que todos, todos, todos ustedes son niños súper inteligentes, tienen un lenguaje hermoso, son muy atentos, son muy despiertos para responder todo lo que yo les preguntaba. El teacher también se encuentra muy feliz de ver que en realidad chicos han tenido grandes avances, tienen muchos aprendizajes y estoy segura que van a concluir un exitoso año de Kinder 2, ¿verdad chicos? Esto también es gracias a sus papás que siempre están al pendiente de ustedes, son unos papás realmente muy responsables, muy comprometidos y dedicados con la educación de todos ustedes chicos. Entonces chicos, ustedes tienen que valorar todos los esfuerzos que sus papitos están haciendo ahorita para poderlos apoyar en sus tareas, en todas las actividades que su MIS les está pidiendo, ¿sí chicos? Porque ahorita es una modalidad un poquito diferente, ¿sí? de adquirir estos conocimientos porque no podemos estar juntos en la escuela. Entonces, aquí una parte muy importante de este tipo de enseñanza-aprendizaje son sus papitos. Entonces, abrácenlos y agradezcanles tanto el apoyo que les brindan, ¿ok? Bueno, ahora sí, antes de empezar la clase, vamos a cantar la canción de esta semana, que es la de Cucú, ¿verdad? Y dice así. Cucú, 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 cantaba la rana, Cucú, Cucú, debajo del agua, Cucú, Cucú, pasó un caballero, Cucú, Cucú, con capa y sombrero, Cucú, Cucú, pasó una señora, Cucú, Cucú, con traje de cola, Cucú, Cucú, pasó un marinero, Cucú, Cucú, vendiendo romero, Cucú, Cucú, le pide un ramito, Cucú, Cucú, no le quiso dar, Cucú, Cucú, se puso a llorar, se puso triste, Cucú, ¿verdad, chicos? Y ahora sí, vamos a pasar lista. Empezamos con Yeshua, Itzayana, Alejandra, José Luis, Regina, Leia Yeyetsi, Daphne, Oscar Elian, Eiza, Constanza, Tamián, Dorian Mateo, Isabela, Mateo Rafael, Mariana, Ana, David, Águeda Carolina, Cristian Adrián, Carlitos y Alan Zahid. Bienvenidos todos chicos, el día de hoy vamos a trabajar con nuestro nombre. Cada quien ya debe de reconocer muy bien su nombre y deben de trazarlo muy bien. Algunos nombres son muy largos, otros nombres son más cortitos, sin embargo, les pido que por lo menos sepan escribir su nombre principal, ¿sí? A lo mejor, este, Alan Zahid tiene dos nombres, uno es Alan y uno es Zahid, pues que elija el favorito, ¿sí? Y poco a poquito vamos a poder estar agregando el trazo también de los apellidos, entonces por favor, papitos, yo desde el principio les dije, pueden incluir su nombre de su pequeñito muchas veces, ajá, o pueden trazarlo ustedes en cartulinas, en hojas, y pegarlo en todas partes para que los pequeñitos puedan reconocerlo, ¿sí? Pueden pegar el nombre de todos los integrantes de la familia para que los comparen y busquen letras dentro de cada nombre, ¿sí? Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar en el TED y preescritura en la página 122, que es esta, TED y preescritura 122, que es esta, ¿ok? Y les voy a decir lo que nos dice esta actividad, dice, ejercicio para realizar en casa, mi nombre es, trazar el nombre del alumno a fin de que él lo remarque, las mayúsculas se trazan en punto y guión, y las minúsculas en el puro guión, ¿ok? Chicos, y aquí yo les puse un ejemplo, yo me llamo Lupita, ¿verdad? Entonces, la principal letra siempre va con mayúscula y con color rojo, la L abarca dos cuadritos, y las demás abarcan pues ya solamente uno, Lupita, ¿ok? Chicos, y así, papito, les pido que ustedes me ayuden trazando en el primer renglón el nombre de los pequeñitos de cada uno de sus hijos, y ellos van a copiarlos en las demás líneas, ¿ok? Traten de hacerlo muy bien, ¿sale, chicos? Porque ya en preprimaria tenemos que escribir, pero todo el nombre completo, entonces es importante que ahorita su nombre principal logren hacer. Después nos vamos a pasar a la 123 que dice vocabulario, ejercicio para realizar en casa, remarca las letras e ilustra el vocabulario que los conceptualiza. Y esta es la actividad de la página 123. Tenemos unos nombres, unas letras, perdón, que ya nosotros ya sabemos, es como que un repaso de las letras del mes. Y las tengo en mi pizarrón que es K, L, doble L y M, ¿ok? Chicos, bueno, aquí tenemos en la página 123 K y L, ¿ok? Vamos a remarcar la K, ¿cómo nos indican las flechitas? Y las K, 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 minúscula, K mayúscula, y K minúscula. Y la K es de Carla, de Kilogramo, Kilómetro, Kiosco, Koala, Kimono. Y yo aquí puse un koala. Ok, después está la letra L en esta página 123. L, que es mi letra de Lupita, ¿verdad? L. Y nos dice aquí en el libro que la L es de limón, luna, león, lila, lámpara y loro. Loro, perdón. Y yo aquí tengo un león. Muy bien, nos vamos a pasar a la página 124, que es esta. Y nos dice lo siguiente. Igual, tenemos que remarcar las letras que encontramos y vamos a ilustrar con una imagen. Ok, dice doble L. Remarcamos la doble L. Y la doble L es de lluvia, llave, llavero, llanta, llama o llano. Y yo puse una llama. Ok, chicos. Después en la última es la M. M de mamá, de manzana, de Mateo. Ok, ya no pinta tanto este pluma, vamos a cambiarlo. Para que logren verlo bien. Esta es la letra M y la M es de mamá, manzana, morado, mojarra, mameluco, melón. Y yo puse una medusa. Ok, chicos. Entonces, vamos a ilustrar las letras. Ok, vamos a hacer un repaso. K, L, doble L, M. Ok, chicos. Muy bien. Entonces, estas tres actividades las vamos a realizar el día de hoy, viernes 26 de febrero. Bueno, chicos, pues que tengan un excelente fin de semana. Descansen muy rico y nos vemos el lunes.